Esos altos de Jalisco Soy alteño de los buenos por derecho Y cuando hablo de mi tierra se me ensancha el corazón De un orgullo que me llena, que no me cabe en el pecho Y por eso satisfecho yo le canto a mi región ¡Ay! Los altos de Jalisco Es mi tierra, tierra linda, puritito corazón Tierra linda, tierra de hombres Toda mi alma, tierra mía, yo te doy en mi canción Las mujeres de mi tierra, qué mujeres Si por algo Dios dispuso que nacieran por aquí Y les dio como permiso Ser bonitas como flores Pa' que de ellas escogiera la más linda para mí A buscarla yo he venido porque es mía A entregarle toda mi alma y a llorar por su sueldad A saber si ella me quiere Como me juro aquel día Y a decirle que es mi reina que jamás podré olvidar ¡Ay! Los altos de Jalisco Es mi tierra, tierra linda, puritito corazón Tierra linda, tierra de hombres Toda mi alma, tierra mía, yo te doy en mi canción Tierra linda, tierra mía, yo te doy en mi canción A ver en mi canción A ver en mi canción Gracias.